y vamos a dibujar un círculo pues tú te tienes que pintar la nariz y con el pincel lo remueve así a la mira que pinta no solo, puedes verlo pero donde nos quedamos a comer podrías haber comido con eso ¡Unos! ¡Adelante! ¡Mira cómo córrete! El agua tiene esa capacidad y por supuesto también viene... ...y el agua tiene que ser...